Mi opinión es que si cometió algo indebido, que se le sancione de acuerdo a la ley. Yo les dije que yo aquí no defiendo a nadie, menos a los corruptos. Así es que si tiene cosas que pagar, que las pague. Tengo asesoría externa por el proceso que estamos viviendo. No he tomado algunas acciones que ya hubiera tomado para evitar ruido mediático. ¿Confía usted en Humberto Álvarez? No, que lo investiguen. Humberto Álvarez Crie golf Bri sendo eRA Testura Gracias por ver el video.